Muy buenas frikicillos del haberno japonés, os habla Razi desde Saitama, llevo 15 años viviendo en Japón, estoy casado, tengo dos increíbles hijos muy bonitos, uno solo tiene 5 días de vida, aunque sinceramente cuando grabo este vídeo todavía no ha nacido, voy a dejar un par de vídeos ya preparados porque no sé cómo va a cambiar mi vida con un segundo hijo, o sea que no puedo deciros todavía lo bonito que es, pero estoy seguro que es la cosa más bonita del planeta. Kei, aquí te espero. Bueno, cuando vosotros escuchéis esto, Kei ya existirá y posiblemente habréis podido ver alguna foto de él por Facebook, en fin, que me vuelvo loco. A nadie le interesa hablar sobre mis hijos o a lo que queréis saberéis sobre el tema de hoy que es 7 veces que he visto a japoneses saltándose las normas o las reglas o haciendo una ilegalidad o haciendo cosas malvadas cuando nadie se lo espera, porque muchos de vosotros posiblemente pensáis que Japón es una utopía, es el planeta perfecto y feliz de piruletas y panderetas donde no existe el mal. Pues casi, pero no. Vale, sí, es cierto que Japón es uno de los países más seguros del mundo y es cierto que los japoneses son súper limpios, súper educados y todas esas cosas que habréis escuchado alguna vez. Sí, más o menos, podemos decir en general un poquillo que es cierto, pero, por supuesto, los japoneses no son hormiguitas que funcionen con una mente colmena que lo que hace uno lo hacen todos, por supuesto, cada uno es un mundo diferente y hay japoneses que también son no tan buenos y tan simpáticos y tan limpios como os pensáis. Yo, a lo largo de los años, pues, por supuesto, he visto bastantes situaciones de japoneses haciendo cosas malas y he reunido siete de ellos y os voy a hablar, pues, de siete cosas que no solo que haya visto a un solo japonés, ¿eh? La idea es hablaros de que he visto de vez en cuando a más de un japonés haciendo esa cosa mala que a lo mejor vosotros os pensáis, esto es imposible, en Japón eso no se hace. Pues sí, amigos, se hace. Aquí en Japón tienes que tener un poco de cuidado cuando cruzas, aunque para ti el semáforo esté perfectamente en verde, si es un semáforo que hay una curva, o sea, un cruce de los coches que tienen que girar a la derecha y a la izquierda, para ellos está el semáforo en verde, pero si giran a la izquierda y hay un paso de cebra, lo que en nuestro país sería color ámbar, den planten cuidado, si está pasando alguien en Japón no existe, es rojo directamente, pero curiosamente ese rojo se puede pasar, o sea, para los japos se perde. Pues resulta que muchísimos coches se la suda, no sé, no sé por qué conducen tan mal estos japoneses, pero bastantes veces tienes que tener cuidado porque más de una vez han estado cerquita de pillarme, ¿eh? Porque cuando giran muchos se olvidan de comprobar si está cruzando alguien, y ya digo, está tu semáforo de peatones en verde perfectamente, pero aquí siempre hay que mirar, siempre hay por si acaso, porque ya digo que más de una vez es peligroso, y se escuchan de vez en cuando en las noticias más de uno que ha sido atropellado por eso, en un semáforo de estos de girar que no se dan cuenta. Digo, yo así cerca, cerca, si recuerdo, uno, un camión, que vamos, que es que lo toqué, o sea, yo me tuve que parar y le golpeé al camión de hijo puta, no has visto que estaba aquí, cabrón, y el camión se piró y posiblemente yo era una hormiguita para él y ni se enteró, ¿eh? Pero más de una vez sí creo que han hecho medio frenazo, en plan que parece que estaban a punto de pasar hasta que se han dado cuenta que estaba yo ahí. En España esto no me pasaba, no tengo recuerdos de que diese tan mal rollo cuando cruzas, y aquí en cambio siempre que estoy cruzando uno de estos, siempre, sobre todo si estoy con Manami o con Yu, siempre antes de cruzar ya estoy mirando yo el coche que le vea yo al conductor que está mirando y que haya visto que estoy yo, porque si no, puede pasar una desgracia. O sea que por favor, conductores japoneses, a ver si os fijáis en los peatones un poquillo. Esto podría continuar un poco la versión anterior. Yo no sé qué le pasa a los japoneses, que cuando están andando son las personas más simpáticas del planeta, pero cuando se metan en un medio de transporte parece que olvidan todo. Y no solo con los coches, con las bicis también. Bien, aquí cualquiera que haya estado en Japón habrá tenido la experiencia de que las bicis se pueden meter por cualquier lado y dices, me cago en la puta, pero ¿de dónde ha salido esta? Es cierto que mucha gente en bici no suelen cumplir mucho las normas. Por ejemplo, una de las normas oficiales es que se supone que las bicis tendrían que ir por la carretera, no por la acera. Y ya sabréis que aquí eso no le hace caso ni Dios, porque todo el mundo va por la acera normalmente, ¿vale? Por lo general suelen ir de relax y casi nunca suele haber accidentes de que alguien se choque con la bici o demás, pero sí, puede pasar, lo he visto alguna vez, y sí que alguna vez he visto más de un tío en bici que ha estado cerca, cerca de pillarme. Nunca he tenido ni me he hecho ni nada, ¿eh? Mi propia experiencia, pero sí he visto, y sí es cierto que he visto a muchos japoneses y digo saltarse las normas oficiales de ir en bici, de tener cuidado, o bueno, unas más fáciles. No puedes ir en bici, por ejemplo, con el teléfono, pues yo veo muchos que no suelen hablar por teléfono, cuidado, suelo ver a japoneses incluso jugando con su teléfono. El típico juego de estos de ritmo o de música, mientras van en la bici, que yo flipo, digo, hostia, pero ¿cómo coño puedes estar jugando a un juego de móvil mientras vas subido en la bici? Pues los japos tienen un, no sé, no sé cómo lo consiguen. Es que para muchos japos ir en bici es casi lo mismo que andar. Quiero decir que pueden ir en bici sin pensar que van en bici, entonces se ponen a jugar al móvil. En fin, lo he visto bastante, con el móvil, que sí fumando, que sí haciendo diferentes cosas que de normal se supone que por norma no deberías de ir haciendo en bici. Para que veáis que no todos los japos siguen las normas al 100%. Y mira, continuamos con otro que también es un clásico que siempre se suele decir que vamos, que los japos jamás cruzarían un semáforo en rojo, ¿verdad? Es uno de esos clásicos que se suele decir, un hapo jamás cruza en rojo o por donde no se debe cruzar, o sea, donde no hay paso de cebra y demás. Pues ya os digo yo que unos cojones de pato. Sí, es cierto que por general, es cierto que suelen respetarlo bastante. Y más de una vez, yo sí que he dicho un poco la coña de que yo tenía prisa, pero joder, como estaban todos ahí parados en el semáforo, digo, me da cosa y al final yo también espero. Pero por supuesto que también hay japoneses que se los saltan o que cruzan por donde les sale del culo, ¿eh? Vale, o sea que no, es a no de que todos los japoneses al 100%, vamos, nunca se saltaría en el semáforo cuando van andando unos cojones. Veo muy a menudo japoneses cruzando cuando está en rojo o directamente cruzando por cualquier lado, por donde sea, en medio de la carretera. Cuando ven que no hay coches, ah, por aquí mismo me meto. Y yo cuando voy en coche muchas veces veo como más de uno está ahí cruzando en medio de la carretera. Digo, pero tío, que te voy a pillar, eres tonto. Podéis quitarlo como esa leyenda urbana de que los japoneses son 100% perfectos, sobre todo con el tema de que nunca se saltan un semáforo en rojo, porque he mentido, tanto en coches como en humanos, como ya he confirmado. Aquí tenemos otra de estas medio típicas, medio sorprendentes, porque aquí en Japón por lo general está prohibido fumar por la calle, ¿vale? Que muchos fumadores, cuando guío a fumadores, sufrís mucho esto de que no se pueda fumar en cualquier lado. No te puedes ahí vender un pit en el primer sitio que pilles y fumártelo, supuestamente para evitar basura, crear colillas y demás que la gente las tira al suelo, para evitar quemar a la gente, sobre todo en grandes capitales, por supuesto, que de vez en cuando yo veo a japoneses fumando en sitios que no se debería de fumar, o sea que no son súper perfectos y siguen todas las normas al 100%, se ve de vez en cuando a japoneses fumando de estrangis, ya sea por Tokio, en cualquier callecilla, o por mi barrio, por aquí. Por aquí es que quizá por ley no está prohibido fumar, no estoy seguro, o sea, en la calle. Pero lo que sí está, y no deberían de hacer, que eso también cuenta como algo malo, es tirar la colilla al suelo, y se ven bastantes. Y mira, os lo puedo asegurar, me caípera al 100%, porque ayer en mi barrio tuvimos una... hicimos el día de limpia tu barrio, o algo así, en plan de que todos los del barrio, el domingo a las 9, estuvimos ahí con una bolsa recogiendo la basura que encontrásemos por el lado del río y demás. No se encontró mucho, sinceramente, o sea que sí que son bastante limpios los japoneses, pero vamos, colillas como poco, cogí 20. Y ya digo, estábamos todos cogiendo, o sea, la de colillas que se pudieron recoger en un solo día. O sea que sí, mucha gente tira la colilla al suelo cuando se supone que las calles japonesas están ultra hiper mega limpias, y sí, por lo general lo están, al 98% lo están, pero solo un 2% que ya no sea limpio, pues hacen bastantes colillas. Y ya que estábamos hablando un poquillo de la limpieza, pues vamos a seguir con ello, no solo fumando, vamos a hablar sobre el tema de tirar basura al suelo. Esto también, por supuesto, en Japón, como justo acabo de decir, sí, es cierto que las calles japonesas están jodidamente limpias y es sorprendente lo limpio que suele estar todo, pero no es al 100% perfecto. Por supuesto que de vez en cuando veo japos tirar papeles al suelo, tirar, como ya he dicho, colillas, tirar botes al suelo. Hay gente bastante guarra y cerda aquí en Japón, en España y en cualquier país del mundo. Y sí, por desgracia, de vez en cuando he visto con mis propios ojos algún guarro tirar cosas al suelo. Y claro, en este país que es todo tan limpio, pues desentona mucho más. En España, como ya está todo lleno de mierda, tiras una lata más y hasta casi no se nota. Aquí se nota demasiado, ¿no? Entonces duele más aún. Y también realmente otro que es muy bestia, muchas veces desde el coche y sobre todo camioneros. Yo no sé qué les pasa a los camioneros por aquí, son guarrísimos. Los camioneros suelen desde la ventana, y eso sí que lo he visto yo, pero tirar a la calle directamente a un lado del río, ¿vale? Es que por aquí, por donde vivo yo, pues hay muchas zonas, hay muchas fábricas y demás. Hay muchísimos camioneros que pasan por aquí, muchísimos camiones. Pues yo lo siento, camioneros, pero sois muy guarros. Porque la de veces que he visto como una ventanilla de un camión se abría, ¡pum! Y de repente soltar una bolsa entera de basura que habría sido en la combina y se ha comido su ovento, y tal cual la tira por la ventana el capullo. O sea, a veces hay bolsas de basura enteras o por algunas zonas, y esto ya sí que me dejó a mí en shock, porque yo no lo sabía. Muchas veces se veían botellas como de té, bastantes, así también por la zona del río esta que digo, que muchos camioneros pasan, y Manami me dijo una cosa que yo no quería saber. Esas botellas medio llenas de té no era té, ¡era pis! También parece ser que es muy común que se mean en las botellas y las tiran por la ventana los cabrones, y es cierto que desde que me lo dijo me he fijado y hay bastantes, a veces medio llenas. Digo bastantes y suena aquí que estamos comidos de mierda, pero no, quiero decir bastantes puede ser dos o tres, pero como digo, en este país eso desentona mucho. Y sí, encontrar botellas con orina en Japón, pues es algo que a lo mejor vosotros que teníais esa idea idealizada de que Japón es ultra hiper limpio y que no se encuentra jamás una basura, pues ahora os estará explotando un poquito la cabeza. Pero sí, puede pasar. Se pueden encontrar bolsas de basura que alguien ha tirado por la ventana de su camión tan feliz, o incluso botellas con orina dentro. Toma ya. Joder, no lo había hecho a posta, pero parece que todos están enlazando unos con otros, ¿eh? Porque ahora quiero hablar de gente que he visto meando. Estábamos hablando justo de botellas meadas, y ahora quiero hablaros de que en Japón de vez en cuando se ven a tíos meando en una pared o por la calle en un árbol, ¿vale? Algo que también choca mucho con la cultura japonesa de todo súper limpio, todo súper bonito y perfecto y japoneses ultra seguidores de las normas, y de vez en cuando, no mucho, por supuesto, no sé cuántas veces en mi vida lo habré visto, pero vamos a decir tres o cuatro como mínimo, o cinco o seis, me atrevería a decir, de, sobre todo, más bien suelen ser abuelillos, ¿vale? No el típico jovencillo borracho, sino más bien abuelos. Suelen ser los abuelos los que más suelen ya pasarse las normas por el forro, no sé, como que llevan ya 60 años y ya estoy hasta los huevos, y empiezan a pasar un poco de todo, porque sí, he visto más de un abuelillo, quizá medio borracho, quizá no, meando en una pared, en un árbol tan feliz, en medio aquí, tienes un bater al lado, pero ¿para qué? Me voy a mear aquí porque me sale de los huevos, de vez en cuando he visto algunos, y perdón, uno que tengo más o menos reciente cerca de la guardería de yo cuando estaba yendo a recogerle, para llegar a la guardería es una calle así bastante larga, pero así estrechita y que nunca hay nadie, pues un coche paró ahí y veo que el señor se sale del coche y se pone entre el coche y la pared que había parado, ¡pam! y se sacó la chorra y tan feliz a mear. Digo, pero señor, si avanza un poco más, tiene una conbini, que aquí en todas las tiendas tenemos bateres. ¡Señor! ¡Men la conbini! Un clásico entre clásicos aquí en Japón, seguro que más de uno habrá escuchado sobre los chikan, quizá algunos no conozcan la palabra, o sea que os la explico, chikan es como llamamos a los japos guarros que meten mano en el tren. Vale, eso seguro que ya sí lo habéis escuchado, ¿no? Que incluso han tenido que hacer vagones para mujeres y cosas así, pues sí, los chikan existen y os quiero hablar de mis propias experiencias personales viendo la mía y de Manami, que ya también me ha contado una, ¿vale? Es cierto que tampoco es algo que estén en todas partes a todas horas, ¿eh? Por supuesto, pero sí, tenemos bastantes pervertidos que pues meten mano, meten mano y yo he tenido una vez en mi vida, vi a uno en acción. A ver, no lo vi literalmente en acción, mi situación fue, yo estaba en el tren, un tren bastante lleno de gente, de repente las puertas se abrieron y enfrente de mí había una chica, pues esa chica se dio la vuelta, le dio una ostión a un abuelo que tenía detrás y le gritó, no me acuerdo si le dijo chikan, si le dijo hentai, si le dijo hijo de puta, yo que sé qué le dijo, pero le dijo algo y se fue. A lo mejor no le dijo nada, solo le dio una hostia y se fue. Pero vamos, que estaba muy claro lo que había pasado, ¿no? Y el señor se quedó así como refunfuñando, como en plan, pero ¿qué hace esta loca o algo así? Pero todos nos quedamos mirando al señor diciendo, vamos, que tan pilla que le has estado, la habrá metido mano, que a lo mejor lo voy a hacer sin querer, que nunca se sabe, pero vamos, por lo general casi seguro que el señor ese le había tocado un poquillo o haciéndose el disimulado que le había tocado y por lo general las japos se callan, pero esta no, le dio un buen sopapo y se fue. Hizo bien. Así es lo que tendrían que hacer todas para que esto dejase de hacerse. Seguro que ese señor se lo pensó dos veces antes de volver a hacerlo, si es que realmente había hecho algo guarro. Y me hicieron chicana a mí. ¿Qué os parece esto? Esto también lo he contado alguna vez, es bastante, es un poquillo de coña más que otra cosa, pero una vez estaba en un tren súper petado de estos, como siempre, yo estaba ahí en un lado de la pared mirando el móvil tan feliz, rodeado de gente, con una señora que estaba ahí pegadísima a mí, y cuando pasaron unas cuantas estaciones, de repente miré un poquillo para arriba, o sea, levanté la cabeza y me encontré que el vagón estaba semi vacío, pero la señora estaba rozando, estaba pegada a mí, como casi rozando ahí, arrimando un poco cebolleta, ¿no? ¿Qué arriman las mujeres? Manco. Estaba arrimando concha, no lo sé, pero sí, estaba súper pega a mí. No recuerdo si me estaba medio tocando un poquillo, no me estaba tocando ahí, literalmente, en plan ahí metiéndome mano en el culo ni nada, ¿eh? Pero ya digo que estaba súper cerca de a mí, rozando un poco brazo o pierna o lo que sea, lo típico cuando estás petado, pero la gracia es que no había mucha gente, entonces yo me quedé mirando, ¿pero qué está pasando aquí? Y la señora ya se alejó un poquillo, me hizo gracia más que nada, o sea, no, y dije, pero joder, una buena historia para contar, una señora se me estaba arrimando, porque sí. O sea que, bueno, ha sido mi experiencia más cercana a un chicán. Supongo que si fuese mujer, a lo mejor tendría, por desgracia, unas cuantas más que contar. Y para terminar, la de Manami que me ha contado hoy, realmente me la había contado alguna vez ya, pero casi no me acuerdo, casi al principio cuando entró a trabajar, o sea, hace muchos años, me dice que sí que una vez un señor se notó que le estaba medio restregando la cebolleta, literalmente, ¿no? Típico trempetado y un tío que estaba haciendo que se le veía sospechoso, y estaba ahí como arrimando cebolleta bastante, pero lo peor de todo, y es que me dice que luego sintió que eso de la chaqueta, o donde se le había restregado, estaba un poco mojada. Ya podéis imaginar qué significa eso. El hijo puta viejo cebolleta, no sabemos si estaba corriendo con la gente que tocaba o qué, pero sí, tuvo que dar bastante asco, supongo que Manami esa chaqueta la quemaría, o algo. Pero no es la primera vez que había escuchado en las noticias o algo, cosas así. Abuelos que se van ahí medio corriendo, no sé, prefiero no imaginarlo mucho. Pero Manami también ha tenido una experiencia de esas, o sea, que para que veáis que aquí los chikans son reales, y tenemos pruebas de ello. Y eso es todo, espero que el vídeo de hoy no os haya destruido demasiado la imagen que teníais de los japoneses, ya digo que por lo general el 90% de ellos son como os podéis imaginar, son buenos, son silenciosos, siguen las normas y todo eso, pero también tenemos un pequeño porcentaje de pervertidos, locos, asquerosos, guarros e hijos de puta, que manchan un poquillo la imagen ultra perfecta de Japón. Pero bueno, no todos somos robots, hay algunos que se han escapado de Matrix y quieren hacer el mal. Así funciona la vida. Espero que os haya gustado, suscribiros a mi canal si os gusta para seguir viendo vídeos de este estilo, recordad que me podéis ver en Twitch también, que hago directos casi todas las noches japonesas, viciéndonos a cosillas de Play 1 y demás, y aquí seguiré dándolo todo. Aunque tenga dos hijos y aunque tenga ocho. Y en el próximo vídeo os hablaré de 7 cosas sorprendentes o flipantes que tiene mi bañera japonesa.